un canal que está asociado con derrotó la crisis nuestro canal fue creado para enseñarnos a todos y a todos a ganar dinero de través de internet la mejor página para poder conseguir referido y ganar dinero a través de internet es derrotó la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que porque es la mejor página y cómo trabajarla os explico un poquito sobre esta página también aquí en derrota la crisis en derrota la crisis afiliado le damos aquí y aquí hay una pestaña que pone vídeos de ayuda le damos y nos explican muy bien cómo es derrotar la crisis como registrar o componer los links etcétera bueno y dicho esto empecemos con el vídeo en el vídeo de hoy vamos a ver un portal de ganar dinero por internet bastante completo podemos ganar dinero de forma gratuita viendo anuncios del estilo ptp ver vídeos de youtube bien vídeos de vídeo en vídeo perdón etcétera esta página es válida para todo el mundo y tiene un nivel de referido en el que vamos a ganar por ello si eres gratuito el 50% de los clics que hacen y el 2,5 por ciento de las compras y quiere y si tiene una membresía el 100% de los clics y el 7,5 por ciento de las compras porque él está en esta página también podemos comprar membres con muchas otras páginas de ganar dinero para que lo sepa es la página de la que se hablo se llama books books b xp y está en derrota la crisis ver anuncios y aquí pinchamos nos llevará al punto donde yo estoy ahora invito está aquí os explico un poquito como en la página que os he dicho aquí está de adquirir la propiedad esto los datos de la empresa que también es muy importante a la hora de trabajar con cualquier página que sepamos con quién estamos trabajando los datos empresas quién es el creador etcétera etcétera para que no nos llevemos susto a la hora de la que no nos llevamos susto el día de mañana cuando vayamos a sacar nuestro dinero la empresa no lo ha dicho pero lleva en línea desde el 2008 fíjate todo lo que lleva estamos 2016 pues lleva exactamente 8 años la empresa fíjate que no es ni ayer ni anteayer que lleva bastantes años ya en línea y siempre pagando sus usuarios entonces aquí está las características valoración le da cinco estrellas el idioma está en inglés pero si trabajamos con el google chrome tenemos derecho a traducir la página el país de asustado como ha dicho todo el mundo también ha dicho que tiene un nivel de referido y el pagador de referido también lo comenta el compra de referido también tiene las membresías aquí está cuánto nos cuesta por un mes 7 99 dólares 6 meses 29 con 99 dólares y 12 meses 49 con 99 dólares esto no lo dicho pero es muy importante nos pagarán mediante paypal y paisa entonces en condiciones para solicitar el pago los usuarios gratuitos 6 con 99 dólares por paisa y 16 con 99 dólares por paypal y usuarios como estáis viendo otros no hace falta estar visualizando los anuncios mientras podemos trabajar en otras páginas son muy importantes también aquí están las características todo explicándolo y esto no os preocupéis que ahora vamos a entrar entre la página y os lo voy a explicar perfectamente para que no tenga ninguna duda entonces para registrarte en la web aquí en derrota la crisis te dejamos unos banners o unos botones por la web te recomiendo que siempre te registres en la página a través de derrota la cree para registrarte a través de las páginas que es de la persona que te trajo a derrotar a crees entonces como estoy viendo aquí que aquí está el banner y aquí está el botón siempre registraron siempre registraron a través de la página de la persona que os trajo aquí tanto al post como al vídeo porque porque no es justo que alguien os traiga a esta a este vídeo a este post y se registraría a través mía entonces esto es una gran familia aquí nos ayudamos entre todos y vamos a ayudarnos entre todos a conseguir ayudarnos entre todos y hacerlo es muy importante entonces pinchamos aquí y nos llevará a la página yo la tengo abierta para no perder tiempo entonces aquí simplemente lo primero que tenemos que hacer es registrarnos le damos a registrar vamos a dejar y aquí ponemos un nombre de usuario una contraseña aquí confirmamos la contraseña aquí nos va a decir la categoría de la contraseña digamos si es débil fuerte o muy fuerte nos va a decir aquí ponemos el primer nombre siempre poner los datos reales para la hora de cobrar no tengamos problemas aquí los apellidos aquí un email siempre siempre os digo que sea gmail pero bueno poner que ustedes veáis pero yo siempre aconsejo que sea gmail aquí ponéis el correo de paisa o paypal poner siempre el mismo o intentar por lo menos que sea el mismo que los registre en la web eso es muy importante aquí la fecha de nacimiento puesto aquí opcional esto aquí pinchamos esta solapa ponemos la caja que en este caso sería 2203 y le damos registre en este caso nos llegará un link de confirmación nuestro correo pinchamos y ya estamos confirmando nos llegará aquí y simplemente le damos a login metemos nuestros datos usuarios y contraseña y aquí ponemos la caja que nos sale un segundito que se le ha ido la caja que sale entonces son muy importante en este caso sería 4 7 46 y le damos a login y ya con eso vamos a entrar dentro de la plataforma y os lo voy a explicar todo perfectamente desde adentro entonces es muy importante como estáis viendo aquí está el backoffice de la página aquí en my count aquí nos salen nuestras estadísticas como clic realizado número de referidos tareas realizadas noticias etcétera aquí nos sale todo lo que es relacionado a nuestra cuenta esto es muy importante que vayamos actualizando y poniendo los datos reales aquí en airmoney está aparatado contiene todas las formas de ganar dinero como comenté antes ads son los anuncios ptc aquí pinchamos se nos va a abrir una pestaña y aquí nos saldrá enол a quien nos saldrá en verdad todo a aparatado de cine y esto por qué en total sale se nos ha abierto aquí todo aquí nunca 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 pinches esta porque si por ejemplo traducimos la página como traducirla vamos a ver no visite este enlace este enlace podrá restaurar la balanza hacer lo que significa esto esto para la gente que está utilizando robots entonces es muy importante que nunca 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 le demos aquí porque si le damos todo el saldo que tengamos aquí se nos va a ir a cero entonces muy importante que no le demos porque vamos a hacer digamos trabajar gratuitamente esto simplemente vamos darle a visitar aquí aquí nos saldrá para que pongamos la cacha está 33 en este caso aquí le damos a verificar y como decía no hace falta que estemos visualizando el anuncio estamos haciendo otra cosa como estáis viendo 76 vamos a hacer y veis como está corriendo no hace falta que estemos aquí simplemente pone don y aquí crédito y estamos entonces le damos aquí a cerrar y veis como ha desaparecido puede ser otro para que lo veáis le vamos a visitar nunca le deis a ese alto edición ante porque si le dais vaya a estar trabajando gratuitamente y todo el saldo de ustedes se la va a ir a 0 entonces vamos a darle vamos a esperar por aquí esperen esperar que cargue un poco la página una vez que cargue la página pues veis ya está vamos a hacer otras cosas vamos a hacer otras cosas y aquí volvemos y como veis está corriendo que no hace falta que estemos en la página aquí pone don y crédito aquí le damos y ya está y así ya lo haré yo después eso es para ganar los anuncios de ptc en vídeos aquí tenemos para ver vídeos de youtube o vídeos vimeo en podemos ganar dinero que simplemente nos vemos nos metemos nos metemos por ejemplo en youtube el vídeo aquí nos saldrá una serie de vídeos aquí simplemente le damos a visitar y estaremos visitando mientras vamos ganando dinero segundito voy a quitar el volumen ya está y aquí para ir ganando también dinero para que lo sepáis esto simplemente vamos a pinchar a pinchar aquí por ejemplo mira pinchamos aquí vale en visita le damos a clic how to view the video clic aquí para ver el vídeo le damos y como voy a ver aquí se va a ver un vídeo aquí está corriendo un contador con este contador llega a cero ya podremos cerrar el vídeo y hemos ganado digamos el dinero correspondiente para que lo sepáis eso lo tenemos que hacer tanto en vídeo como en vídeo es lo mismo entonces vamos a esperar que llegue a 30 veis como aquí está pasando este rojo la rayita está rojo y cuando llegue al final que será los 27 segundos que le queda pues ya nos dirán que está hecho cerramos y ya validaremos el dinero eso es muy importante veis todas las cosas que hay para ganar dinero en esta plataforma de una gran plataforma para ir ganando dinero y aparte si vamos metiendo gente pues está mucho mejor encima tenemos la plataforma de derrota a crece afiliado que también es muy importante que se registre debajo del vídeo os voy a dejar el link tanto del post de esta página como de para que se registre y ya leáis profundamente y no tengan ninguna duda tanto con el vídeo como con la plataforma lo leéis y también os voy a dejar el link de derrota a crece afiliado pincháis o registrar y ya empezáis si tenéis alguna duda lo ponéis debajo del vídeo y os enseñaré a trabajar perfectamente ya ha terminado le damos a cerrar y aquí para y como veis ya para aquí que estás que ya está visitado es importante hacerlo con todo y metiéndolo cada dos por tres para la plataforma se puede ganar bastante dinero en esto hay muchísimas cosas ahora vídeo offer encontremos tarea para realizar las diferentes vídeos que hay suelen ser por comentarios y cosas similares aquí por ejemplo estándar vídeo aquí nos metemos ya que nos dirán qué es lo que tenemos que hacer en los vídeos por ejemplo no explican le damos el clic derecho un segundito vamos a cerrar para darle al clic derecho a moda la traducir si no entendemos entonces aquí está traduciendo la página y aquí nos explicará perfectamente de qué va la historia pero aquí bueno aquí es comentario y light comentario y light todos son para darle a me gusta y poner un comentario darle me gusta y poner un comentario todas son eso llevamos dando le vamos dando y fijarse todo lo que se puede y ganando en esto es muy importante y haciéndolo para que lo sepáis esto como darle pues solamente así veis aquí que se pone le damos ponemos un comentario y le damos a like ponemos un comentario y le damos a por tiempo eso comentario like comentario like y vamos a ganar dinero transforma a mover a ver si se traduce la página vamos a darle aquí esta página traduce haga clic en la descripción del vídeo leer los requerimientos sobre el éxito y abrir el vídeo asegúrese que está conectado en youtube como y hacen cinco palabras relacionadas con el tema mínimo comentario en inglés en el vídeo específico copiar el comentario en el formular el formato correcto además nombre de usuario y la hora al igual que éste es muy importante que fijamos esto y espera hasta que su oferta sea aprobado comprobar su historia de aquí toda lo leemos y ganamos el dinero eso es muy importante para ganar dinero después ahí también por donde vamos por aquí ha visto segundito vamos a ponerlo otra original aquí ahora aquí en likes son likes en facebook aquí pinchamos vamos a meternos y aquí para para darle a la gente le damos la en facebook nos metemos aquí y aquí para darle un me gusta aquí pues le damos por ejemplo a me gusta cerramos y confirmamos no ha dicho error vamos a esperar a mover cada vez cero consigo por cada página similares en un minuto la última vez vale entonces vamos a darle y arte vale cuando la me gusta cerramos le damos a confirmar a ver ha visto por tiempo así le damos light me gusta y después confirmamos light me gusta después confirmamos ya cinto el tiempo muy importante ahora el task tareas que pone books así es muy tareas que contratan algunos usuarios son éstas para que también lo podemos hacer y podemos ganar dinero offer world estas las típicas tareas que encontramos en todas las ptc o puede ser clic sense nuevos etcétera etcétera y eso para hacer las tareas nos vamos aquí a derrotar la crisis nos vamos aquí segundito vamos darle para arriba para ver si quiere ir para arriba nos vamos aquí ayuda aquí hay una sola para que pone recibir más encuestas descargas tareas tareas cross flower le damos para las tareas le damos y podemos leerla cómo hacerla porque son tareas de cross flower seguro entonces es muy importante saberlo entonces aquí en la filia de program aquí aquí podemos encontrar vale de todos los tamaños para proporcionar la página y nuestro enlace referido podemos darle y os lo voy a enseñar aquí estáis viendo ahí van desde todo tipo fiarse mirarte para que la pongáis y promocionéis la página en muchas páginas que no la piden pero yo siempre aconsejo que pongáis por ejemplo de ir a promociones y aquí está el ba de aquí está pinchamos por ejemplo lo voy a decir ahora programa para arriba tu manera aquí oferta guard formulario y aquí nos vamos a derrotar a crisis afiliados pinchamos nos vamos a nuestra cuenta de derrotar a crisis afiliados y lo pegamos en donde os voy a decir la obra como darle área de miembro como vale vamos a entrar en la cuenta nuestra todo que se ha abierto esto para que cargue vamos no a área de promoción no a mil personas de persona y aquí en ver anuncios está aunque se llame nueva página pero es books pasa que todavía sergio pero polar de derrotar a lo ha podido cambiar simplemente nos vemos aquí copiamos esto este poquito está nuestro nombre de usuario lo copiamos nos vamos aquí lo pegamos lo pegamos y simplemente con eso aquí simplemente con eso nos vamos para abajo y le damos utilizar y ya tendremos nuestro línea aquí una vez que haya registrado en derrotar a crisis afiliados ponemos todos los links de las páginas que estamos trabajando aquí porque digo eso porque después nos vamos aquí realmente de promoción cogemos este link y lo ponemos en facebook en twitter en google más hacer un vídeo me estoy haciendo etcétera etcétera si alguien se registra en derrotar a crisis afiliados y se registrar en alguna de las páginas de derrotar a crisis afiliados y tener ustedes el link puesto aquí sería referido también vuestro entonces muy importante antes de invitar a alguien en terrestar a crisis afiliados ponga y todo el link de estas páginas porque digo eso porque si yo por ejemplo te los invitó a algunos ustedes y no hay pues y no hay hay habéis puesto para poner un ejemplo clic sense el linde de clic sense aquí invitar a alguien y alguien se registrará en clic sense no sería referido vuestro porque no tenía ni aquí que ha referido los míos porque si el que va por encima de ustedes son muy importantes pone todo el link de todas las páginas aquí que estamos trabajando son muchísimas y una vez que eso pues para promocionar el post nos vamos para atrás en este caso vamos promocionar el post que estamos enseñando aquí a ver si quiere salir era montar que estamos fuera tenemos que estar primero dentro de la de nuestra cuenta son dictó que si si me deja como a entrar ya estamos dentro aquí simplemente nos vamos a derrotar a crisis afiliado a derrotar a crisis perdón nos vamos a ir a montar en el post que teníamos que estamos explicando a ver vamos a entrar a ver si quiere cargar aquí vamos a entrar en este post y aquí pone como veis comparte esta url y gana afiliado simplemente vamos a darle aquí para que cargue un poco una vez que cargue veis nos vamos a ir a otro solapa otra pestaña vamos a pegarlo aquí y como estáis viendo aquí viene ya el post de segundito vamos a cerrar como estáis viendo este es el post de rota a crisis vamos a cerrar como estáis viendo este es el post de la página de box y aquí está nuestro el link de afilié nuestro usuario que es interrogante afiliado igual que a dictano 38 como estáis viendo este es muy importante que también lo promocione para saber cómo se promociona bueno entonces ahora voy a enseñar esta sola para que es store store todo lo que podemos comprar dentro de la plataforma que hay muchas cosas para comprar por ejemplo vaya refer para comprar paquetes referidos nos vamos a meter y volver los paquetes que hay para enseñar lo se puede pagar por paypal por paisa etcétera etcétera como estoy viendo 7 con 99 un mes 29 con 99 seis meses 49 con 99 un año entonces esto por ejemplo pues si sale muy económico entonces para que veáis que también se puede comprar referidos aquí hay muchísimo que podéis ser un vistazo y viéndolo para comprar referidos también vamos aquí aquí compramos la membresía la membresía premium aquí también otra de las cosas aquí para comprar unos créditos que nos servirán para poner oferta en la asociación task y aquí son para comprar publicidad que también está para comprar publicidad las cosas lo digo para que también sepáis que también existe en la página para que lo sepáis ahora extra que es extra en este apartado tenemos otras otras opciones de las que vamos a destacar dos de ellas solamente voy a sacar una la primera vamos a destacar en casino en jackpot en un segundito que se le ha ido casino jackpot aquí que esto esto es un juego en el que vamos a comprar participaciones por valor de 0 con 30 dólares cada una para ganar diferentes premios que van desde los 3 dólares hasta los 10 dólares que no está nada mal está muy bien yo no soy muy partidario de jugar pero por ejemplo estos dos si no si lo hemos visto y la verdad que lo hemos destacado por encima de los demás está muy bien entonces ya cada uno también sepáis que esto es un riesgo que podéis ganar o puedes perder pero yo no soy partidario muchas veces de meter dinero en los juegos pero bueno para que sepáis que estas dos opciones son las mejores que tiene digamos y después está el que ha sido extra casino y esta lotería que esto es otro juego de lotería en el que las participaciones valen 0 con 25 dólares y los premios en este caso son paquetes de 1 4 o 10 referidos para que lo sepáis que debe existen esta opción entonces son muy importantes para que lo vayáis sabiendo aquí está para comprar por ejemplo para ver youtube el vídeo también hay mucha también esta otra opción yo lo que he enseñado es para ganar dinero de forma gratuita pero para que también hay cosas para comprar referidos membresía créditos esto también para jugar al casino etcétera etcétera pues aquí un tutorial aquí está el soporte que es para contactar por si tiene alguna duda algún problema o algo aquí está un foro que aquí hay mucha gente que lleva mucho tiempo y os puede ser una mano aquí está preguntas frecuentes aquí está la cuenta que es lo mismo y aquí está para cerrar la digamos la página aquí está él la cuenta de balance el dinero el total de usuarios y eso y esto que aquí al lado al principio os salía su indito 1 bueno para casa y aquí está la cuenta para que lo sepáis bueno yo creo que ha quedado bien claro yo creo que es muy importante que que sepáis trabajar debajo del vídeo voy a dejar el link para que se esté afiliado para que no tengan ninguna duda y espero que este vídeo os haya gustado y haya servido de mucho tanto el post como el vídeo lo tenéis debajo de él del vídeo de tener un link para que le sea un vistazo y no tengan una duda para que se podáis registrar bueno eso es todo como digo en todos mis vídeos si no estáis suscritos a mi canal se puede suscribir hasta luego nos subo el vídeo y le podéis darse y todo está para arriba no os cuesta nada me ha sido un favor un montón de grande bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo venga adiós